¿Qué es el Farmashop? El Farmashop nos contaba de las posibilidades de crecimiento futuro que tenía la compañía y nosotros en base a ese crecimiento también pagamos un precio por la compañía. Con ese crecimiento suspendido por este decreto arbitrario, el precio que nosotros pagamos por Farmashop fue demasiado alto. Y el día de mañana, en muchos años más cuando nosotros queramos vender nuestra compañía, el que venga a comprarla, si tiene un tope al crecimiento futuro, tampoco va a querer pagar el precio que nosotros pagamos. Por lo tanto, nosotros tenemos un perjuicio real. En nuestra opinión, el proceso ante el TCA tiene que continuar. Uno, por el hecho de que el decreto cambia de número, no significa que el decreto cambia. En nuestra opinión, los vicios y el vicio principal, que es el tope de la participación del mercado, siguen ahí con el decreto nuevo. Por lo tanto, en nuestra opinión, el TCA tiene que seguir estudiando el caso y tiene que emitir su fallo dentro del proceso de la demanda que nosotros presentamos hace un año y tanto atrás. O sea que la idea, ustedes van a presentar un recurso para reafirmar lo que ya han recurrido ante el TCA. Nosotros ya hemos presentado ese recurso.